Oye lo que me encontré, si con dificultad el justo se salva, ¿dónde aparecerá el impío? POSITIVO, SIEMPRE POSITIVO ¿Te acuerdas del rey David? La poca vergüenza que hizo con la esposa de Urias. Como no pudo ocultar su pecado, lo mandó a matar. Atento a rey, ¿y qué me dices de un tal Pablo de Tarso? Que mataba a los cristianos nada más por verlos caer. Pablo de Tarso era un asesino, pero ¿sabes qué? Dios los perdonó, los restauró y los cambió. Mira, yo no sé lo que tú has hecho, pero hoy Dios quiere perdonarte, porque hay perdón en Cristo Jesús. Y está disponible para ti. Aprovecha que eso es gratis. POSITIVO, SIEMPRE POSITIVO, PERO SIN FILTRO